Aunque el coronavirus aún no se ha indiseminado ampliamente en Estados Unidos, existe la probabilidad de que aumente el número de personas infectadas. Si siguen los procedimientos y higiene básicos que ayudan a prevenir muchas otras infecciones, como la gripe, el riesgo de infectarse con el virus será menor para usted y su familia. Los mismos comportamientos que contribuyen a contener la propagación del resfrío común y la gripe le ayudará a protegerse contra el coronavirus. Procura evitar la exposición a personas infectadas o que presentan síntomas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos. El tiempo que lleva a cantar dos veces feliz cumpleaños. Los desinfectantes para manos a base de alcohol también son eficaces. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca si no ha lavado las manos.